Gracias por enviarnos sus aportes. Yo Periodista. En las siguientes imágenes un vecino denuncia que los trabajadores de Apos, de Potosí, dejaron un hueco de un metro de profundidad sin señalización. Hace más de dos meses provocando este tipo de accidentes. Más aportes denuncian el mal estacionamiento de estos autos que ponen en peligro a los que toman el atajo de la avenida del Poeta hacia la avenida Saavedra y perjudican la transitabilidad. Esta es la calle Parco Cota de la zona Cosmo 79. Carece de luminarias públicas y por las noches los vecinos corren peligro. Un vecino denuncia la venta de bebidas de tiendas de barrio Río Seco en la avenida Puerto Rondonia. No hay controles y las personas beben hasta la noche.